¡Hola hermanitos! Bienvenidos a un nuevo video y hoy vamos a hacer yoga challenge con mi sobrinita Naomi Bueno, pues vamos a hacer unas fotitos de yoga, vamos a imitarlos, vamos a tratar de que se parezcan lo más posible pero pues bueno hermanitos, no les queremos decir que nos van a salir exactamente igual, pero vamos a intentarlo ¿Verdad mi Naomi? Sí, vamos a intentarlo Y pues bueno, vamos a ver las fotos, esta va a ser la primera foto, chequenla Ya, ahí cortamos ¿Ves la? ¿La arriba? Sí, y bueno hermanitos, la primera foto la acaban de ver, pues vamos a tratar de hacerla, está un poquito bonita Sí, vamos a tratar de hacerla, mi sobrinita y yo Te cargo de ahí y te agarro los codos, corre, whisky, salí, ya, yo sonreí, subiste los Y ahora vamos a la segunda foto, veanla, vean la segunda foto, pero hay que contarla, ponemos la segunda foto y otra vez en fin, pues corta listo y vuelve a ver, aquí no, en el negro Y bueno hermanitos, vamos con la segunda foto, que es esta, ya la vieron ustedes, pues vamos a hacerla, no, 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 ay, ahora yo estoy acostadita acá Vale, vale, yo estoy acostadita y la nenita estoy... ¡La nenota! Me hago más para atrás, no, 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 ay, lo siento hermanitos, pero yo estoy muy gorda, a ver cómo está la niña, con los brazos, 1, 2, 3, eso, whisky Bueno hermanitos y así quedo, aquí corta, sí, cortale, cortale, en el rojo de atrás, en el... Y vamos con la tercera hermanitos, ustedes vayan calificándonos del 1 al 5 que les parecieron las fotos, y la que sigue es esta, vamos a hacerla Perdón, pero hazte para allá, no voy a aparecer, ya hay un... ¿Ahí? ¿seguras? pero hay que juntarnos las fotos Hazte para allá, me hago para allá Ya me voy Pero cuéntate a qué tal si no llegas Ah, dale, no, más para acá, tengo más para acá Ya, alza los pies para yo poder meterlo ahí 1, 2, 3, ahora vas a subir las manos derechitas y whisky ¡Ahhh! 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 ¡Y así quedó! ¡Tarán! Vamos con la cuarta foto hermanitos y es esta ¡Ahhh! ¡Vamos a hacerlo! Mi nomi tiene que estar este... Yo voy a agarrarle los pies, ¡ah! tengo que estar así Y yo así Yo le voy a agarrar los pies, los dos, una, dos, tres y así ahora whisky whisky y así quedó tada vamos con la quinta yo la puse hermanitos y es así, yo debo de estar acostadita acostadita ¿por qué? ¿verdad? te asusté, te pegaste un poco y yo te agarro luego las rodillas, no tienes que estar al revés, te tengo que agarrar las rodillas y yo así, siento que te voy a lastigar, pero me voy a llamar por acá es que mi costilla ay, ay, ay una, dos, tres corre whisky 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 y vamos con la sexta foto, y una de preciosa, no tenemos el mar ni uno de los otros lados que salen aquí, pero estamos haciendo lo mejor posible es hazte por acá un poco ok, ahí y este, ¿verdad? y amor y dos ajá, una, dos tres whisky otra, otra, otra una, dos tres whisky whisky no, 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 otra vez, otra vez ay, se te está malando ¿qué es? yo digo que tengo un bicho pensé que tenía un bicho una, dos, tres whisky es que tú sí puedes, yo no puedo y corre el JBS nada, ya está y así quedó el resultado Y vamos con la foto número 7, de este yoga challenge, 7, 7, ¿cómo será esta mi nado que yo? Este es chiquito, este es chiquito, y este es alto, y las manos, para voltear, ¡Whisky! Está muy difícil, pero vean el resultado. Vamos con la número 8. No puedo creerlo, miren esto, acuérdate como te tengo, tienes que agarrarme aquí. Están grabando. Y aquí está el resultado ¡Esta es la número 9 y ya casi vamos a acabar! ¡Oye! Vamos a hacerla. Disculpen si no llevo así todo, pero ¿qué no puedo? ¡No! ¡Ponemos en el piso! ¡Ya! ¡Una, dos, tres! ¡Ya! 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 ¡Por qué! ¡Esto está muy difícil! ¡Es amor! ¡Esto está muy difícil! ¡Ay! ¡Y chequen el resultado! La número 10 Y es la última ya, 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 con un bechito ahí, miren. Pero como somos sobrina, tía, pues no. Va a hacer un bechito sin bechito. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hacer un bechito sin bechito! ¡Qué chato! ¡Es chato! ¡Es chato! ¡Es chato! Ok, ya sé que sí me quedo aquí. Ah, con las pompillas, ¿verdad? Sí, con las pompillas. ¡Ay! ¡Pero usted es mejor! Sí, sí, yo estoy al revés. ¿Es así? Exacto. ¡Espera! Las manos se rolen en el piso, ¿verdad? Sí, tus manos. Y los pies. ¡Andale! ¡Ya! ¿Ya? ¡Ora! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ora! ¡Otra vez! ¡Por qué dormir! ¡Ya! 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 ¡Aquí es chérenme más! Y bueno, maravitos, ya fueron todas las fotos de Yoga. Esto fue Yoga challenge. Esperemos que les haya gustado. Y muchísimas gracias a mi sobrina naoby por dormir conmigo y hacer muchos, muchos videitos. Sigan viendo más de nuestros videos porque mi sobrina va a estar contigo y vamos a hacer muchísimos videos. Entonces veanlos que se van a divertir. ¡Bye! ¡Bye! Aunque YouTube nos quite los comentarios. Aunque YouTube nos quite los comentarios. ¡Bye! ¡Nos amo!